hey que pedo amistades yo soy y qué onda cómo están espero estén increíble si no están increíble no se preocupen porque la sailor ya subió un nuevo vídeo y se lo van a pasar bomba amigas qué onda cómo están increíble yo aquí ando al 100 y subiendo salud para el 100 y subiendo estoy tomando de mi café amigas hay nota especial si sienten que se está escuchando como un reloj de fondo de que o algo así son mis gatos estos de hecho hay uno arriba del refri y aquí tengo otros dos amigas pues hola hermanes hoy estoy grabándoles un nuevo blog o sea yo yendo muy animada por existir me levanto súper temprano y todo hoy en pez hoy empezó el primo ya estamos en junio amigas viva la comunidad lgbt más y así marcas que quieran lucrar con mi imagen tienen datos que o sea amigas como les he dicho de que esta frase que me gusta mucho decir la de aprendan a elegir sus propias batallas siento que en pride también cuenta o sea esa frase pero si yo lo pienso más como de o sea hay muchas veces en las que no puede hacer muchas cosas en contra del sistema hermanas entonces lo que puedes hacer en vez de pensar que pasa en contra del sistema porque tal vez sea muy difícil puedes pensar que pueda ser el sistema por ti o sea si en general way todo en todo el año en las marcas no les importa mi existencia y así pues mínimo amigas pues este mes que aprovechen con mi imagen yo feliz yo encantada y así tal vez no haya consumo ético bajo el capitalismo hermanas pero pues hay que saber cuándo el sistema puede servir a nuestro favor y pues así si es la vida de influencia lgbt durante el mes del pride o sea no está tan padre pero pues bueno hacemos lo que podemos pues bueno hermanas a yo ya amanece muy animada aunque me haya salido un grano o sea yo estoy de que con todos los ánimos del mundo y me levanté en temprano hermanas y pues hoy tenemos un nuevo blog porque pues hoy tengo cosas que hacer no más que hay amigas hoy no voy a hacer ahí tengo este squishy aquí o sea véanlo se ve así pero tras lo puedes aplastar y pues no sé está muy relajante estar aplastando a este wey pues tengo varias cosas que hacer hoy hermanas pero pues hoy no voy a hacer lista hoy no me voy a estar de que como se dice presionando a mí mismo por hacer una lista de cosas que tengo que hacer lo que haga que bueno y lo que no hice también hay no amigas aparte en el vídeo de hoy es story time y hay chismón porque traigo un coraje atorado no hombre de un llamado en el que estuve ayer no voy a dar mucho detalle de que fue el llamado pero sólo puedo decirles que el nivel de un profesional es un que vivía y cosa por parte nomás de una persona estuvo horrible amigas o sea que deshiscada y pues ahorita les voy a contar wey con porque no me lo pasé bien pero pues miren pero pues miren sacando siempre lo positivo entre lo negativo pues ese llamado que tuve ayer fue como a las seis de la mañana me desperté amigas entonces pues hoy me desperté a las siete y media de la mañana sin tener que haber puesto alarma ni nada ahorita ya son las nueve nueve y algo y pues así amigas entonces pues si les quiero chismear pero también yo creo que quiero desayunar de una vez y hoy sí me voy a hacer mi desayuno y yo me voy a hacer desayuno y ya que lo tenga listo wey me pongo a comer y me pongo a chismear con ustedes y ya después de eso pues nos podemos poner a ver qué hago después de desayunar y así saben como pero pues bueno si les interesa acompañarme en mi día de hoy escuchar chismón y ver qué cosas más hago hay también yo creo que hoy ya ya creo que hoy es el día donde debo instalar las cosas el bidet y la cosa de la regadera vengan acompáñenme en esta maravillosa aventura que va a ser vivida porque vivir es increíble me encanta vivir honestamente pero me voy a poner música me voy a poner a hacer desayuno y pues ahorita les enseño que me hice para desayunar y así yo creo que me hace algo rápido y sabroso y pues ya ahí vemos qué pedo de la regadera de la regadera y ¡Gracias! Amigas, pues esto es mi desayuno Mi toast de aguacate Con humo, salmón y cosas así Salud Muy bueno, muy bueno Siento la Nutrición a entrar a mi cuerpo Ay, aparte me dio calor mientras Me hacía esta madre Me voy a xingar una de estas Y después vuelvo y sigo comiendo Y les cuento el chisme que les dije de La pesadilla que viví ayer Pero déjenme como uno porque tengo un hambrón Aguanten Bueno amigas, ya me comí uno Me puedo comer el otro con ustedes Mientras les platico esto Miren, les digo, les voy a contar el chisme Pero no voy a dar muchos detalles De nada, o sea de Os les voy a contar el chisme y así Pero no voy a dar como que nombres Ni nada, porque pues tampoco El chiste tampoco es de que Le vayan a tirar mierda a gente y así Saben como, entonces esto se va a quedar como Un secreto por siempre Pero, estuve en un llamado Que o sea, si no saben que es un llamado Pues o sea, un llamado pues literal Es de que día de trabajo Pero o sea, es de que Ya sea para campaña Ya sea para fotos Ya sea para grabar, ¿sabes? O sea, por ejemplo Digamos, cuando grabo videos musicales Son, o sea, los últimos dos que he grabado Son dos días de llamado O sea, dos días de trabajo Y pues el llamado Y se pone de que cuánto O sea, a qué hora empieza Y más o menos a qué hora Se contempla Que se acabe con el trabajo Que en realidad En la mayoría de los llamados O sea, como que en este ámbito Así como que ya sea De que para foto, video Lo que sea Usualmente siempre se acaban Después de lo que dicen Entonces, muchas veces No es tanto que te pongan De que a qué hora acabas Sino que te dan un estimado de horas O no sé Pero bueno En general el punto Es que Yo no me maquillé O sea, hubo Contrataron una persona Maquilladora A un make-up artist Y fue de que Ok, muy bien O sea, yo igual les había dicho De que no Pues o sea, usualmente Yo me maquillo siempre Pero pues Si a huevo quieren tener Un make-up artist Pues está bien Lo único que tengo que hacer Y yo entonces Va a estar sentada Y ser bonita Digamos que ahí Me iban a grabar Y a tomar fotos Y así Pero pues o sea En general, amigas Yo no me iba a maquillar Para esto, ¿no? Y la verdad, amigas A mí no me gusta Que me maquillen O sea, no es como Que me encante Porque pues o sea No es de que Porque pues o sea Si tú ya tienes Un rato maquillando Y te gusta como te maquillas Como que ya tienes Un estilo muy Específico O sea, es muy difícil Que te termine encantando ¿Saben? Pero bueno O sea, menos que sea Como que una transformación Como por ejemplo Cuando Pamela Me transformó en buchona Y así Ahí sí me gustó Y pues estuvo divertido Porque pues era una transformación Ahí pues les digo O sea, como que pues ya O sea, pues yo Pues amigas O sea, en parte de mi trabajo Es maquillarme Y así Entonces pues Yo ya le sé a mi cara Y lo que sea Entonces pues bueno X, ¿no? Voy al llamado Y así Y pues bueno Mínimo la persona Que iba a hacer el cabello También Yo sí conocí a esa persona Y dije Ay, pues bueno Mínimo voy a conocer A alguien en este llamado ¿No? Entonces pues ya De que O sea, estábamos en un lugar Y de que no Pues saquen de que sus kits De que para que se vayan preparando O sea, había de que Stylist Este, cabello Maquillaje Y pues todo Me lo iban a hacer a mí Pues, ¿saben? Y ya fue Y quedaba muy bien Entonces amigas Pues ya De que todos empezaron A sacar sus kits O bla, bla, bla Que la ropa Que el maquillaje Que las cosas para el pelo Etc Etc Y güey Cuando empezó a sacar Como que su maquillaje De que el Pues el maquillista Este, amigas O sea Yo la Amigas Alguna vez Conté a tener un maquillisto Alguna vez De que las van a maquillar O lo que sea O sea Algo en lo que Men no se tendría que fijar Amigas Es de que En el tipo de productos Que lleven O sea De que si son de tal marca O X marca Hay amigas En el maquillaje Y con los maquillistas Las marcas valen O sea Con cualquier producto Y con cualquier marca Se pueden hacer cosas bien perronas ¿No? Lo que sí se tienen que fijar Es de que Que esté limpio Lo que traigan O sea De que tan bonito Traen sus cosas Es decir O sea Igual pues O sea Nunca falta pues Que algo traiga Poquito polvo encima O cosas así O sea Lo normal Pero amiga O sea Esta persona Iba sacando todo su kit Amigas Parecía mi maquillaje O sea Parecía el maquillaje Que yo tengo Ahí en mi mesa Cuando grabo videos de YouTube Que yo la neta Pues soy bien puerca Con mi maquillaje Y con mis brochas Y así Pero eso es porque Yo no soy maquillista Amigas O sea Yo El maquillaje que uso Literalmente Nomás lo uso yo Y si alguien más lo usa Pues Va a ser algún amigo O alguna amiga Y bajo su propio riesgo Saben Porque pues yo siempre Tengo bien puercas Mis cosas Y Pero pues o sea Un maquillista No se puede dar ese lujo Porque pues trabaja Con gente que no conoce Con otras personas Diferentes caras Bla 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 Y así, y amigas, o sea, pues usualmente si te maquillan así, pues el chiste es de que nomás estar quieta, o sea, y pues de que derechita y así, y por lo general, pues de que tu make-up artist va a estar parado, o pues si estás sentado también, pues o sea, da igual, pero pues el punto es que los dos estén cómodos. Amigas, yo intentaba estar de que sentado así nomás derechito, y esta persona literalmente hacía de que jorobarme, y aparte de que me hacía jorobarme, amigas, de que me jalaba en la cabeza, o sea, o sea, si son maquillistas, amigas, algo que no tienen, o sea, es como que le pueden decir a la persona que está maquillando de que, ay, hasta un poquito para acá, o para acá, o los ojos para arriba, o gira para acá, y es como que a huevo. Pero amigas, a mí literalmente me traían de muñequito de trapo, o sea, literalmente era de que, aparte de que me decía de que a ver, hasta por enfrente, o sea, me tenía como que así, y luego me agarraba en la cabeza, güey, y me jalaba, o de que a ver, así, y yo de que, ay no, qué pedo. O sea, y les digo que yo conocí a la persona que, así, que estaba haciendo el pelo, o sea, de que es amigas, entonces estaba de que, güey, qué está pasando, entonces de que, o sea, pues como que me ayudaba mucho, amigas. Y aparte, o sea, ya ven que yo soy bien brusca para maquillarme, hermanas, no, hombre, o sea, si lo comparo, si lo comparo como me estaba maquillando esta persona, yo me maquillo como la caricia de un ángel, así, güey, de que literal, de que la esponja, de que, oh, y yo de que, amiga, tranqui. O sea, y yo es como que me estaba aguantando, amigas, pero luego sí le dije de que, güey, la neta me tiene bien incómodo, como me estás de que agarrando, o sea, estoy todo jorobado. Aparte, pues, o sea, cuando se hacen un llamado así, maquillaje y peinado siempre trabajan al mismo tiempo, porque, pues, o sea, por ejemplo, yo cuando he hecho los videos musicales, yo ahí ando de que en chinga maquillándome, o sea, yo solo, y ahí está atrás de mí, de que quien me haga el pelo. Entonces, pónganle ustedes que en lo que yo me estoy maquillando en chinga, güey, me están haciendo el pelo. Entonces, pues, o sea, o que me están jalando, me están moviendo para el pelo, pues no importa porque es parte de, o sea, porque, pues, o sea, me tiene que estar peinando también, o sea, se tiene que avanzar así. O sea, si estás en un llamado así, amigas, no es como que, no, pues este tiempo es para pelo, y digo, este tiempo es para maquillaje y después pasa pelo. Usualmente no hay tanto tiempo, amigas, entonces siempre es como que peinado y maquillaje tienen que trabajar a la par, ¿saben cómo? Es lo normal. Entonces, por ejemplo, yo ya estoy acostumbrado de que si yo me estoy maquillando, a que me estén de que haciendo lo que sea, aunque me tengan que mover, amigas, pues que me muevan, o sea, el chiste, amigas, es de que no hacer el trabajo más difícil de nadie, ¿saben? O sea, que todos pueden estar trabajando cómodamente. Y amigas, o sea, es como de que aparte, le dije eso de que me tenía incómodo, y aparte yo, o sea, yo sentía que las posiciones, las que me tenía y así, güey, estaba haciendo el trabajo más difícil de la persona que me estaba intentando hacer el pelo, ¿saben? Y pues ya, o sea, le dije eso de que no, pues es que la neta me está incomodando cuando me tienes y así. Y güey, esta persona, de que le valió verga, o sea, literal estaba de que, ay, pues es que, para mí, pues para mí también más está complicado, y sabe que ya es de que, güey, pues acomódate, o sea, acomódate de otra forma acá. Y dije, ay, güey, ya. Entonces, pues me aguanté y ya, hasta como que ya después de que decidió pararse, y ya, pues estaba parado y pues ahí me estaba maquillando, ¿no? Pero, o sea, en eso como que en un momento sí salió del cuarto, y la persona que está haciendo el pelo me dijo de que, güey, o sea, qué pedo, o sea, sí te vi de que todo incómodo y así, pues la neta yo ya traía un carón. O sea, y sí se dio cuenta como que yo le dije eso de que me tenía muy incómodo y de que a la persona esta le valió verga. Y en eso, pues, o sea, me hizo paro y la persona que está haciendo el pelo bajó a decirles como que a los, pues a los que organizaron este llamado de que, oigan, pues es que estamos batallando un poco con la persona que está haciendo el maquillaje. O sea, de que ya andamos de que medio acuerdos ahí arriba, pero así que pues truchas con eso, ¿no? O sea, ignoré la mayugada, ignoré de que el maquillaje que no, ignoré su kit que no viene tan limpio. Ay, que aparte, amigas, o sea, me daba risa porque, o sea, como que me intentaba maquillar, digan, que el ojo. Y en lo que me hacía el ojo, amigas, así de que su puño adentro del biocico, así de que bien recargado está aquí. Y yo de que, ay, ya, por favor. O sea, hasta eso que luego cuando me hizo los labios y así, de que luego como que estaba retocando algo de los ojos o yo qué sé. Y hasta a él no le importó que ya me había hecho los labios, amigas, igual bien recargado en mi boca. Y así de que luego se manchaba toda la mano acá. Y yo de que, ay, no, qué pesadilla. O sea, pero ok, ok, ya. O sea, les digo, es que yo, honestamente, podrán decir muchas cosas de mí, pero algo que sé que es muy verdadero de mí, yo soy muy profesional durante los llamados, hermanas. O sea, hasta cuando son para mis videos musicales, aunque la gente que esté trabajando conmigo sean mis amigos, a nadie le gusta tener que estar tardando más de lo que debería en su trabajo, ¿saben? O sea, aunque sean copas, es como que hay que respetar el trabajo de todos. Y pues, o sea, no hacer el trabajo más difícil para nadie, ¿saben? Yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo videos musicales, que les digo que la mayoría del team son de que compas y así, que si no es que todo mi team, o sea, pues ahí yo estoy de que en chinga, todos en chinga, para terminar rápido, terminar con nuestro trabajo, que todo quede bien perrón y después poder irnos a la verga a descansar, ¿saben? Ay, perdón si estoy rojo, de que es que luego me rasco y soy muy sensible, amigas. Ay, de hecho, en un video, creo que en el vlog pasado tenía como que rojo aquí, todos de que hay un chupetón, ah, no, fue el consultorio del amor, que estaban de que hay un chupetón. ¿Cuál chupetón, amigas? De seguro me rasqué el cuello y ya. Pero bueno, ya, amigas. Ay, aparte tardó muchísimo haciéndome el primer look, tardó como dos horas y media. Y eso nos estaba atrasando a todos, o sea, y si lo fueron como que a... Si fueron a apresurar a esta persona y es de que sí, 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 ya voy. Sí, sí, sí. Pero así, amigas, de que tardadísimo y ya yo bien harta, amigas. O sea, no nomás porque se estuviera tardando, sino porque, pues, su actitud de que nos tenía incómodas a todas. Literalmente, pues, les digo, en el mismo lugar estábamos, pues, de que yo, la persona que hacía el styling, la persona que hacía el cabello y, pues, la persona que está haciendo el maquillaje. Y, literal, a todas nos tenía bien incómodas porque como que su actitud de que no ayudaba en nada, hermanas. Luego también, pues, obviamente, pues, o sea, me tenían que estar moviendo también. Es el que, la persona que me estaba peinando, pues, obviamente, no es de que luego me jalaba poquito pa' acá o pa' acá. Y es de que ellos, de que sí, 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 jálame lo que se tenga que hacer. Y, güey, o sea, de que la persona estaba de maquillaje con un carón cada vez que me tenían que mover para hacerme algo del peinado. Y es de que, güey, o sea, así son de que los llamados usualmente, les digo, casi siempre es de que maquillaje y peinado trabajan de que a la par, así. Entonces, es como que acostumbrarse a eso, ¿no? Total, amiga, es de que ya termina de que el primer look y ya. La neta, pues, o sea, les voy a ser honesto, pues, a mí no me estaba encantando de que el make-up, pero dije de que, ay, bueno, pues, o sea, X, de que I just wanna get this over with. Aparte, pues, les digo, o sea, yo siento que más que nada usualmente casi nunca me va a gustar de que tanto si alguien me maquilla porque, pues, yo ya tengo mi estilo y así, ¿saben? Pero, pues, o sea, no es como que me quejé de que, ay, no, no me gusta, nomás fue que, ah, está bien, ya quedó muy bien, ya podemos grabar, ya podemos hacer la speech, ya podemos hacer lo que sea, ¿no? Entonces, pues, ya, mira, les digo como que todo bien incómodo porque, pues, o sea, como que el comportamiento cero profesional y, pues, les digo de que a todos nos tenía bien incómodos ahí, ¿no? Y, pues, ajá, yo sé, les digo, no es como que nomás de que no me haya gustado lo que he hecho, sino como que la actitud y todo, porque, o sea, a ver, miren, también les voy a ser completamente honesto de que la persona que estaba haciendo el styling me cayó así de que de huevo, súper bien, si era una persona súper profesional, el styling en cuestión no me mega encantó, pero es que igual, yo sé, yo sé que soy muy especialita para la ropa también y así, entonces, pero, pues, o sea, como lo que estábamos haciendo no era como que para algo, un video así como que mío, algo así de que mío de mí, es como de que, pues, güey, o sea, pues, igual esa es como que la visión que tenían estas personas y, pues, ya, entonces, o sea, pues, les digo, por ejemplo, de que no es como que me mega encantaron los outfits, pero, pues, les digo, no eran como que tanto mi estilo, pero, pues, o sea, mínimo esa persona sí era súper profesional, sí estaba de que ahí en chinga, ayudando, sin quejarse de nada y fue de que, guau, me cayó súper bien acá, porque justo esa persona no la conocía, la persona que hizo el styling y, pues, así, entonces, o sea, para que no digan de que, ay, pues, nomás porque no te gustó cómo te maquillaron y así, no, amigas, o sea, parte de eso es como que todo el, toda la actitud que se carga en la gente, pero bueno, y ya, amigas, de que se, ay, bueno, y ya, amigas, de que me toman las pics y así, y, pues, igual, pues, o sea, les digo de que si estás en un llamado de foto, lo que sé, bla, bla, si eres maquillista, tienes que estar siempre pendiente de, ¿cómo se dice? Pues, de la persona, modelo, lo que sea que maquillaste, pues, para que veas que las fotos o video, lo que sea, se va a ver bien, amigas, de que esta persona literalmente de que tenía que gritarle porque se iba para otros lados y de que, oye, es que se le movió el labial, oye, es que esto, y así, güey, de que ni siquiera estaba como que atento a lo que estaba pasando y ya era como que, ay, Dios mío, mi vida, pero bueno, entonces, pues, ya, después hizo como que otros dos cambios de look y bla, 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 que, o sea, nomás fue como que encimándome más maquillaje, así, porque, o sea, que nomás fue como que cambiando de poquito en poquito el look y así, que, de hecho, en uno de los looks de que me puso unas pestañas inferiores, y, amiga, las pestañas inferiores se pegan diferente a las pestañas superiores, pero, bueno, me las pegó todas chocas, pero, bueno, es otra cosa. Ay, y aparte, amiga, de verdad, como me dio coraje porque, o sea, cuando me estaba atreviando el primer look, pues, faltaba enchinarme las pestañas y así, y ya me dijo de que, ay, falta, falta enchinar, falta enchinarte las pestañas, si lo sabes hacer, y yo de que, ¿quién crees que soy? ¿Quién crees que soy? O sea, aparte, me atreve de pendeja, claro que no, y yo de que, ay, a ver, pues, ya, ya lo hice. Y yo de que, bueno, pues, tal vez tú no sabes y por eso me estás preguntando para que lo haga, pero, bueno, todo bien. O sea, porque, bueno, X, o sea, igual, en general, muchos maquillistas prefieren que la persona a quien están maquillándose en China las pestañas a ella misma para, pues, como para de que por si no lo quieren pellizcar y así, pero no sé, amiga, es como que de la forma que me lo dijo, sonó de que súper, súper grosero, pues, y yo de que, pues, sí, sí sé, y ya, ahí estaba yo de que, bueno, X, ¿no? Y ya, amigas, de que los otros dos cambios de look, bla, 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 y en el último cambio de look, pues, o sea, ahí me estaba de que moviendo el maquillaje, ahí seguía de que mega recargándose en mí, no sé, yo estaba bien incómoda, amigas, a la verga, o sea, estaba de verdad. O sea, igual, durante todo el llamado yo estuve súper acuer todo el día porque estaba súper incómodo, amigas, por esta persona. Entonces, como que ni siquiera le pude echar todas las ganas que quise, que quise, porque de verdad me sentía de que súper incómodo. Pero bueno, ya de que termina el último look y, pues, en el último look de que también me cambiaron la pela y así, entonces, pues, o sea, en lo que me estaba de que haciendo los cambios para el último look, pues, ahí me estaban de que también, de que cambiando el pelo y bla, bla, y ya, pues, de que a gusto. Entonces, pues, ya, se acaba el último look y ya, pues, de que fuímonos, o sea, de que me estaban tomando los últimos, me estaban tomando los otros del último look y, pues, yo me tenía que ir porque tenía una junta. Entonces, de que yo y que, amigas, de que tengo que terminar para esta hora porque tengo que estar puntual para esta junta a tal hora y bla, bla, y es de que sí, 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 sí. Entonces, pues, ya de que me estaban haciendo las, me está, entonces, pues, ya estábamos de que grabando lo que sea con el último look y luego ya vi la hora y yo de que, ay, no, pues, ya, es hora de irnos, ¿no? Entonces, pues, ya de que me fui y me llevé, pues, de que a, y me llevé, me fui junto con la persona que hacía el pelo porque, pues, les digo que yo sí lo conocía y ya. Ay, y aparte, amigas, o sea, pues, yo de que, pues, bueno, hora de desmaquillarme, ¿no? Y, güey, o sea, gracias al cielo, amigas, había, por puro, por pudo pedo, por pura suerte, había unas toallitas desmaquillantes de que ahí, en el lugar donde estábamos, de que, donde fue el llamado. O sea, que venían incluidas como que en el lugar porque, digamos, que era como un Airbnb o no sé y ahí estaban en el baño. Bueno, porque es, este super, porque esta persona super maquillista, amigas, no llevaba toallitas, o sea, si no hubieran estado esas toallitas ahí ya, yo me hubiera tenido que ir de ahí de que con el pinche luxón que me hizo. Entonces, de que tuve suerte de que había unas toallitas ahí porque si no, no me hubiera podido desmaquillar, ¿no? Entonces fue que, ok, y, amigas, otra cosa de maquillista. Si le pones pestañas a alguien, amigas, o sea, tienes que prepararte para llevar pestañas que se puedan quedar, porque las pestañas las puedes utilizar si, si son para ti, o sea, si nomás las voy a usar en ti, ¿saben? O sea, yo, yo, cuando vivía con las serinas siempre recuerdo que yo andaba en chinga, amigas, de cuando tenía llamados, de que para conseguir, de que sus pestañas, para comprar pestañas, de que para las personas que iban a maquillar, o si no, de que también andaba en chinga lavando sus brochas y sanitizando su kit y todo, pues. Amigas, entonces, o sea, les juro que yo pensé de que, ay, amigas, o sea, yo no, no dije nada, pero nomás pensé. Lo único que falta es que me vaya a pedir las pestañas que me puso, amigas, de vuelta, ya que me quieres maquillar, que me vaya a pedir las pestañas de vuelta cuando me quieres maquillar, que, o sea, les digo, o sea, las pestañas sí se pueden volver a utilizar, pero, pues, de que si son, pues, o sea, si son para ti nomás, o, pues, igual y si maquillaste de que un amigo, amiga, o lo que sea, es como que le puedes pedir paro de que, ay, güey, nomás te encargo de las pestañas. Pestañas que no tengo, o cosas así, pero, pues, así eres maquillista y vas a ir a un lado, güey, pues, o sea, es de que tienes que ir con tu kit de pestañas, o sea, tienes que llevar tus pestañas, que sabes que las vas a dejar a tu cliente o lo que sea, o lo habla. Amigas, ya que me quiero desmaquillar con las toallitas que estaban ahí, de que me dice de que, ay, nomás te encargo de las pestañas, porfa, y yo de que, ay, no, no esto, no es cierto esto, y aparte, cuando me las pidió, ahí estaba la persona que hace cabello, y, pues, les digo, las personas que hacen cabello igual ya están acostumbradas de que a trabajar con mucho maquillista y bla, bla, entonces, también cuando escuchó eso, se quedó de que, ay, no, no es cierto, ¿no? Y yo de que, ay, ten, ten, o sea, de que haz lo que quieras con esas malditas pestañas, ¿no? Entonces, pues, ya, güey, de que se las doy y ya, escapamos, y ya, güey, yo y la persona que hizo el pelo de que, ay, no, qué pesadilla con este güey, o sea, de que nos puso bien incómodos a todos, bla, 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 bla. y cuando nos fuimos, amigas, la persona que hizo el styling se quedó ahí, que les digo que, o sea, igual me cayó súper bien y la persona que hizo el styling igual conocía a la persona que hizo el pelo y de que le manda mensaje en cuanto nos vamos que esta persona maquillista, amigas, empezó a quejar de que con las personas estas del llamado, que batalló mucho para maquillarme que porque luego me movían para hacerme el peinado y que bla, 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 y ¿sabe qué? y nosotros de que, ay, no, no es cierto que aparte se está quejando según él y ya, o sea, de que igual los, o sea, las personas del llamado ni siquiera lo pelaron, amigas, o sea, fue de que no, pues, o sea, yo, de que le dijeron de que no, pues, que tú fuiste muy poco profesional o sea, bla, 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 esto, de que no estabas atento a lo que estaba pasando, así, güey, de que, verbo, no sé y así, amigas, o sea, esa fue mi experiencia ayer, o sea, de verdad, amigas, o sea, les juro que no recuerdo la última vez que había estado en un llamado con alguien tan poco profesional, porque, o sea, les digo, o sea, yo, aunque sean llamados de mis videos musicales aunque sea lo que sea, yo siempre intento ser lo más profesional posible, o sea, lo importante de los llamados es que, pues, o sea, tú no eres la única persona que está ahí, todas las personas que están ahí tienen que cumplir un trabajo entonces, entonces, pues, o sea, el chiste es trabajar y trabajar bien para que nadie tenga que estar haciendo tiempo de más ahí y que todos se puedan ir a sus casos bien a gusto después y, pues, ya, amigas, o sea, nomás les quería contar esto para sacar el coraje o sea, no, 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 qué pesadilla, o sea yo, la verdad, ya cuando vuelva a ver ese nombre, amigas, si vuelvo a ver ese nombre en un llamado yo de que no, yo ahí no me paro si les digo de que yo no fui de que el único que quedó ciscado, o sea, también la persona que hizo el pelo y también la persona que hizo el styling o sea, estaban de que, ay, no, qué pesadilla de persona y, pues, ya, amigas, o sea en general, si van a hacer su trabajo, háganlo bien y si no lo quieren hacer, pues no lo hagan o sea, equis pero, bueno, amigas me voy a seguir chingando este pan o sea, estuve con un salíbero que dejé el que estaba te echando mi pan yo creo que lo que va a proceder, para decir los facts después de desayunar el día de hoy va a ser tengo ropa tirada en mi cuarto me voy a poner a apuntar eso y ya que se me baja el desayuno voy a intentar forzarme a hacer ejercicio para hacerlo desde más temprano y ya ese fue el chisme que opinan ay, no, amigas, les juro que me la pasé terrible y, pues, a ver, les digo, o sea, yo ahí en el llamado me pude haber quejado pude hacer los chavos de pedo, bla, bla pero no, amigas, o sea, yo de que si me quedé dejo sin agua de pedo, bla, bla lo único que va a pasar es que vamos a tardar más el ambiente va a ser todavía más incómodo y y, pues, no, amigas como les digo el chiste es de que no hacer no hacer trabajar más a nadie o no hacer a la gente que tarde más en su trabajo mi amigas, que les digo que era la persona que está haciendo el pelo me dijo de que ay, no te portaste muy profesional o sea, si yo hubiera sido tú yo ya hubiera aventado madres si me hubiera ido y, ¿sabe qué? y yo de que ay, amiga, pues las ganas de aventar madres y de irme no faltaron pero dije, güey, ya ya estamos aquí ya vamos a terminar con esto ay, porque aparte ni siquiera me estaban pagando por eso o sea, yo de buena yo de buena onda, amigas fui a esa cosa porque dije que, ay, pues, hace mucho no hago no hace mucho no hago algo así de que foto, video, lo que sea y yo todavía por buena onda, amigas fui de agrapas a este llamado no, hombre aparte yo creo que esto ya me dejó bien ciscado y no vuelvo a aceptar un llamado así porque no, 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 no de verdad quedé pues quedé así no más pero bueno, miras ya que saqué el coraje voy a seguir con mi día y pues ahorita veo con qué siguiente parte de mi día les hago update amigas lo logré acabo de terminar de hacer ejercicio y ya son las tres creo sí, son las tres amigas pues bueno nomás para convivir más les doy tour de no tour les voy a enseñar cómo hago mi licuadito que me chingo después del ejercicio y después ahí platicamos un poco a ver cuál es la siguiente tarea del día que creo que la siguiente tarea del día va a ser una muy de adulto y que estaba evitando hacer pero bueno ahorita vemos muy bien amigas momento fit de el vlog de hoy aquí tengo los ingredientes del licuadón que me hago siempre que termino de hacer ejercicio se los recomiendo si, o sea pues si ustedes también de que hacen ejercicio o toman proteína y así pues creo que esta es mi receta favorita de licuado como para xingarme de que después del ejercicio pero bueno amigas pues miren está muy fácil esta madre nomás en esta licuadora voy a echar un plátano que los que tengo amigas están de que enormes pinche platanón ok voy a echar un plátano entero luego espinaca o sea amigas igual si no se hace licuado de proteína o lo que sea si les gusta el licuado de plátano échenle un puñito de espinacas amigas van a saber se van a dar cuenta que de verdad no sabe a nada la espinaca en el licuado y aparte se van a sentir de que súper saludables porque le echaron espinacas saben como pero bueno esta espinaca ya está medio chorita y triste pero pues todavía aguanta luego pues la proteína de su preferencia que les digo pues si toman proteína pues la que quieran a mi me gusta esta la saco de Amazon sonora de Mercado Libre y justo esta de sabor chocolate con coco mis respetos al chef la persona que hizo esta proteína se ingenió este sabor y todo de chocolate con coco se merece un mamadón una cucharada de esta madre luego también hielos ahí ustedes calculenle o si no o si no les gusta echarle hielo no sé lo que pueden hacer es como se dice congelar congelar los plátanos que usan amigas y así pues evitan de que usar hielo pues no sé leche de almendra sin azúcar sin endulzar ahí pues igual le calculan a mi la neta nunca me queda igual a veces me queda más espeso a veces me queda más aguado y ya miras licuar esto por un ratote no sé mi licuadora está mojada porque la acabo de enjuagar que les iba a decir que no sé si lo había mencionado pero desde que me pasó el accidente del dedo amigas de que ahora siempre hay que usar una licuadora aunque por ejemplo esta pues es otra entonces yo sé que esta no va a salir volando siempre tengo que estar con una mano encima de la licuadora porque si no me da me da ansia y pues ya y creo que eso jamás lleva a cambiar en mi vida pero bueno licúan esto si se dan cuenta queda verde gracias a la espinaca y eso me hace sentir de que es super fit saben como mmm sabroso y pues ya me voy a poner a hacer lo que les dije que tenía que hacer de cosas de adultos y si lo logro después vuelvo con ustedes y les cuento que era y ya sé que quiero hacer justo después de eso entonces denme unos momentos y ahorita vengo amigas odio odio esta vida odio esta vida ya hice las cosas de adulto que tenía que hacer y esas cosas eran pagar mis impuestos amigas odio muchas cosas en la vida hay muchas cosas que odio pero creo que no hay nada que odie más que al maldito sat maldito sat te odio te odio pero bueno una chica está de alta es adulta paga sus impuestos factura y ahí no amigas o sea y ahí no amigas si no tuviera que pagar impuestos yo creo que ya tuviera todo bien amueblado bien bonito aquí pero pura verga y por más que facturo nomás no logro que me llegue poquito o la gente que logra facturar tanto que no le llega nada impuestos no hombre pero bueno que guau y plática adulta ahorita nomás estoy esperando que me llegue un correo de mi contadora lo próximo que quiero hacer es bañarme porque pues ando toda sudada bueno ya se me está secando el sudor pero pues ando toda chucatosa entonces lo que quiero hacer para porque ya toca bañarse de una forma más decente amigas va a ser instalar el filtro y la otra cosa y ya voy a andar así de hace en 12 en el baño pues de una vez instalamos el bidet entonces bueno ya nomás que me llegue este correo lo mando y ahorita nos vamos a volver a ver en el baño para instalar esto te odio te odio ok amigas ya terminé con las responsabilidades y pagos de adulta del día de hoy entonces ya podemos empezar a instalar la coseta en el baño pero miren estas cosas venían sin instructivo y mi mente de constructora me está diciendo los acabo de sacar literalmente que si esto va a estar en la regadera y esto es un filtro para la regadera estos dos deberían estar unidos no creen y pues si miren lo que me fijé es que este tiene esta como rosca y esto tiene algo como para que se le enrosque algo entonces tal vez esta rosca debería ir ahí no creen yo creo que si yo creo que si honestamente y literalmente es todo lo que viene viene eso y esto ah no viene un papelito aquí a ver ah ya esto es del filtro ah eso viene con instrucciones muy bien primero tenemos que pasar agua por aquí viene en inglés pero dice de que me dio un correo bueno que tienes que dejar el filtro con agua corriendo por unos 20 segundos y que esto es para sacar las partículas en exceso de carbono o algo así y que esto tal vez haga que el agua se turne gris por los primeros segundos ok y dice que lo dejes y dice que lo dejes por 20 segundos con el agua corriendo y después voltees el filtro y hagas otra vez eso otra vez 20 segundos ok a ver amigas vine al super baño de visitas vamos a ver esto a ver no sale gris el agua yo no veo nada gris yo no veo nada gris y dice que unos 20 segundos y ahora del otro lado pues si se está saliendo el agua por abajo y no no salió gris algo bien no sé cómo hubiera reaccionado si el agua hubiera salido gris honestamente ok hermanos pues miren aquí verán las instrucciones después dice que tenemos que quitar la cabeza que está en la regadera y ok y que tengo que quitar la cinta vieja y esto viene con cinta nueva después vamos a ponerle cinta nueva y después nomás darle vueltas y ponerle otra cosa y y que tal vez necesitemos una de esas madres creo que de esa madre no tengo pero tengo unas pinzas que igual servirían bueno vamos a ver cómo puedo moverlas para que puedan ver cómo instalo esto en mi baño ok hermanas tal vez esta iluminación y el eco y así no vaya a ser lo mejor de la vida pero mínimo pueden ver ok el instructivo solo dice que deberías darle vueltas hacia el lado contrario de las manecillas del reloj ay amigas pero es que si le doy vueltas nomás gira la cabecita pero no gira todo esto no puedo dios mío ahora me trae un banquito me traje uno de los guantes que hago para los que uso para hacer ejercicio como para ver si me sirve para tener mejor agarre voy a pasarle un cúter a la cinta a ver si eso sirve de algo creo que esto es más difícil porque esta madre da vueltas en el caso que dé vueltas los guantes creo que no están funcionando voy a ver ¿por qué no das ni una vuelta? ay no esto no está sirviendo de nada a ver ¿creen que si le pongo de esta cinta a las pinzas se sirva para que tenga un mejor agarre? amigas no está girando nada se me está calabrando el brazo voy a buscar un video de youtube o algo porque la verdad no está funcionando esto ok amigas no me voy a rendir aún busqué un video de youtube que era muy claro y conciso por cierto y de ahí decía unas herramientas que ocupabas y que ocupaba cinta de sané saben amigas pero voy a comprar eso ya me puse a buscar alguna ferretería cerca de aquí porque aparte decía si ves que el brazo de la regadera que es como el tubo que sale de la pared empieza a girar detente inmediatamente porque eso puede hacer que sea una fuga dentro de la pared y yo no not this entonces pues o sea si vieron cuando yo estaba intentando moverle como que si se si se movía eso entonces antes de seguirle moviendo y ya o sea antes de seguirle moviendo y desacomodando lo que sea mejor voy a seguir los tips de este señor buena onda que vi y voy a buscar las cosas que decía que iba a necesitar entonces ok amigos ya volví a mi departamento con las cosas necesarias y aparte me llevo un paquete que ya sé que es pero ahorita amigas no me podría valer más verga ese paquete porque lo que necesito es poder quitar esa mamada y yo estoy preparado para quitar la mamada ahorita se logra ahorita se logra ok hermanos lo que decía el viejo del video este que vi es que iba a necesitar dos pinzas que fui a comprar otras y cinta negra lo que vamos a hacer con esta cinta es ponerle cinta aquí para con unas pinzas mantener eso fijo y le puedo poner cinta acá también para tener un mejor agarre y así no me voy a dejar de rotar claro que no claro que no ok con esto yo ya espero triunfar ok con estas pinzas ya estoy sosteniendo esto vamos a ver si ahora sí puedo zapar esta madre ya no sé si estoy avanzando no amigas lo estoy pasando terrible no da vuelta me rindo no puedo está durísimo eso ¿se acuerdan cuando dije que le iban a entrar a contratar a nadie para que hiciera esto por mí yo creo que sí wey se está humillado humillado y aparte ni siquiera sé si le puedo aflojar o no entonces ahora ni siquiera sé si ahora está aguando de aquí yo qué pedo yo creo que esto mejor se lo dejo profesional amigas pero la verdad les estaría mintiendo si les digo que no me agüité porque no lo veré esto solo otra oportunidad otra oportunidad amigas me estoy volviendo loca pero miren yo no me dije ya le voy a dar media hora más a esto y ya después de eso ya que chingas que he comprado otras pinzas iguales amigas ya me salió más caro el chistecito de las pinzas que la pinche cabeza y el filtro de la regadera pero ni pedo ni pedo voy a volver a intentarlo ahora con estas dos pinzas ok creo que tampoco va a funcionar me caga porque o sea le intento girar y gira esa madre de arriba también y no quiero que pase eso de que va a pasar una fuga ahí atrás vean como me quedó la palma o sea lo di todo lo di todo mira locura pero de verdad esto esto no es tan fácil como parece aparte en el video ese que estaba viendo wey es que el pedo el pedo es que estas esas pinches cabezas amigas que da vueltas esto si esto no diera vueltas no hombre que fácil sería que fácil sería pero no no es fácil no es nada fácil ay amigas pues ya les juro que no me quedaron ganas de nada después de esa mamada pero bueno vamos a ver si mínimo puede instalar esto ok dice que cierres el agua que se cierra hacia la derecha a ver tengo que quitar esta madre ok y que estos tienen que quedar alineados con los hoyos de esta madre vuelve a poner el asiento de ay pero es que saben que no es no me senté en esta madre algo que había pensado es que dije wey quiero cambiar el asiento de esto porque se mueve un chingo y según yo los como se dice los asientos de los excusados tienen como una tuerquita que va abajo y este no lo tiene dice que para asegurar esto tienes que cerrar bien la rosquita del excusado ay no o sea no lo voy a poder instalar ahorita en general no se puede instalar uy es que este asiento no tiene las tuerquitas de abajo y pues ay amigas está bien otro día será pero bueno mínimo esto me hace saber que me urge comprar otro asiento para el excusado y pedo a veces se gana a veces se pierde y hoy toco perder si quiero regalar esos problemas es fácil uno contratar un plomero para que él cambie la madre de la regadera y dos comprar otro asiento para el excusado igual quiere comprar otro asiento porque este es de plástico y quiere uno que esté como que más más potente mínimo el intento se hizo amigas gustaron las pinzas pues no sé si les mencioné hace rato que pues un amigo me dijo que quería ir a comer a un restaurante coreano y así pues le había dicho que no sabía y que la habla pero saben que si voy a ir amigas necesito distraerme necesito un poco de paz y así ya ven que les había dicho que quería grabar esta tumbísima hoy ay no yo creo que hasta mañana la voy a grabar ahorita lo que esta chica necesita es un poco de paz ay amigas pues bueno ya se me pasó mi crisis todo bien les digo se vale estresarse por cualquier situación pero o sea si son como yo que luego se trazan por cualquier cosa yo lo que siempre me recuerdo es de que bueno estos problemas por los que estoy pasando en realidad son muy pequeños o sea x pero bueno miren voy a abrir el paquete que me llevo aquí me llevo esto y hay esta cosa creo que se las pensé en otro vlog gran compra está muy divertido abrir paquetes con esta madre pero pues esto es algo que si me hacía falta y que también es para la casa y dudó dudó tener problemas para instalar esto también porque es algo muy muy x y nomás es una cosa para ropa sucia porque no tenía mi ropa sucia y nomás la estaba echando en un cajón y pues ni al caso que le echen un cajón mejor tener un cesto de ropa sucia este lo pedí de amazon creo o sea a ver tardó como una semana y media en llegar esto eso sí pero pero vean se ve a gusto porque está de que amplio literal es nomás así o sea abajo pues también es como tapa pero pues ahí se le mueve pero bueno x ya que lo ponga en su lugar no es como que se va a estar moviendo viene con tapa y viene con una bolsa entonces amigas así cuando eche mi ropa sucia aquí y cuando quiera lavar saben que es lo único que tengo que hacer saco esto la bolsa con toda mi ropa sucia me la pongo en el lomo y fuimos a lavar saben y pues no sé siento que esta sí fue una gran compra honestamente y pues ya esto fue lo que compré y pues les digo si acepté la salida de mi amigo a la comida coreana así que me voy a bañar no me voy a maquillar ni nada y pues ajá amigas pues nada ya me bañé ya me vestí y este es el ovni de hoy me siento muy como el tiktok de la señora que dice buenos días el ovni de hoy es la actitud pues así andamos amigas con toda la actitud muy tapada por si hace frío muy dark porque la verdad es lo que más me hace estar cómodo con la bolsita así y pues nada amigas les gusta mi alquita a mi sí creo que me veo muy bien y pues ya urge el cenón porque no he comido después del licuado ese y ya son las 6 casi 7 o 7 ya sabe amigas ya son las 9 y media algo así y ya ya no puedo más me estoy morendo de sueño hola besties hola besties que onda besties hola amigas este esta sailor que están viendo es la sailor del futuro y con el futuro me refiero a un día después de que estaba grabando el vlog que estaba grabando ayer o sea ahorita es miércoles para mi y pues nada amigas o sea quise agregar unas como se dice algunos clips extra del día de hoy porque estaba viendo los clips de ayer y estaba ahí que hay que hueva esta vieja sufrida o sea como que ayer nomás me la pasé de que sufriendo y así y dije ay no 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 que hueva no me voy a andar mostrando así aparte por puro problema de niña blanca saben como entonces fue que ay me di hueva a mi mismo y dije bueno pues porque no agregamos de que otra cosa divertida al vlog para que no nomás sea de que yo sufriendo y así hueva entonces hermanos vamos a ir de compras fuimos de compras o sea en realidad mis compras o sea quiero ir a una plaza donde hay sefora donde haya super y bla bla porque quiero buscar en sefora quiero comprar de que no más repuestos de cosas que suelo usar y que ya se me acabaron como la base de huda beauty de barra y así quiero llegar al super a comprar un sartén que quiero usar para una receta quiero también buscar juguetes de mi alegría para videos de porque me odio y si es que encontrar amigas pues de una vez un asiento para el excusado para así poder cambiar el bidet ahora sí y ya aparte de eso a ver que se me cruza no a ver que se me cruza ahí pero pues así amigas yo ya estoy lista o sea ahorita hoy es el día siguiente les digo no sé son como las tres creo hoy me desperté igual bien temprano o sea como a las 8 ya hice ejercicio desayuné súper bien me hice de que mi licuadito después de hacer ejercicio voy saliendo a bañarme hace rato bla bla estuve contestando correos contraté nuevo becario para que me ayude con unas cosas entonces ha sido un día muy productivo hasta ahora nomás que pues hoy no te acabo de grabar vlog pero dije bueno vamos a grabar la parte divertida de mi idea de hoy que va a ser ir de shopping y pues ya amigas o sea igual siento que apenas me estoy acostumbrando este nuevo horario de estarme despertando temprano porque ayer apenas era el segundo día que me empezaba a despertar temprano y ahorita voy a dejar la despedida del video que grabé ayer para que vean lo devastada que estaba wey me dormí tempranísimo ayer en cuanto llegué de cenar y así me jetié así bien duro pero bueno fuimos de shopping les voy a enseñar mi outfit en el espejo que tengo allá y pues ya después de eso nos podemos ir ok bye bueno amigas este es el outfit de hoy para ir de shopping de que ando usando las mismas botas de ayer porque amigas de verdad no saben lo cómodas que son estas botas aparte se imponen son de como se llama la marca demonia por si les interesa es una marca gringa esta bolsita que pues es muy cómoda esta hoodie que es de aerosol es una marca mexicana se llama aerosol wear y traigo esta falda abajo que saque de Bershka traigo cintos pero ni siquiera se ven amigas los cintos pero pues o sea con saber que yo traigo cintos puestos ya me siento más cool saben como y pues así y el gorrito gris que ahí le encaramé de que esas cosas y así y pues ya amigas este es el look de hoy fuimos a buscar cosas a ver que encontramos y sigan apreciándome amo este outfit la verdad y muy cómoda y aparte amigas no lo mencioné ahorita pero no sé por qué pero hoy sí amanecí súper de buenas más creo que tener mis mini crisis existenciales de ayer me hizo de que apreciar la vida y como que decirme a mí misma que estás bien pendejo por las cosas que te estresas y así fue que sí verdad estoy bien pendeja y pues ya hoy amanecí súper de buenas amigas viva la vida me encanta vivir ok amigas que usó siempre que usó siempre casi que ahorita no tengo de mi tono y quiero una base no sé si comprármela ahí voy a ver no hombre hermanas ni tan juguetrón lo único que tienen son juguetes de burbujas de mi alegría voy a explorar igual pero pues ya creo que en Soriana aquí sí encuentro a ver ay amigas pues el juguetrón fue un fallo harto juguete pero no había nada de mi alegría y hay un ministro quiero ir pero amigas me ando meando bien duro o sea traigo la pipí así de que ya estoy goteando amigas así que a buscar el baño que ni siquiera sé dónde hay baños aquí ay amigas caí en las garras de mi niso siempre que voy a ese maldito lugar tengo que salir con algo de ahí pero justo lo único que buscaba que según yo era lo único que iba a comprar ahí no lo encontré quería como un tripié para el celular porque siempre que grabo los videos en la cocina pues estoy poniendo unas cajas ahí como si fueran tripié y pues no sé es como de que a ver amiga si te alcanza para comprarte un tripié yo digo que deberías invertir en uno pero no encontré ay miren creo que aquí hay muy bien a ver olvídelo no me gustaron mejor lo compro de amazon o algo así entonces pues aquí hay un soriana yo creo que voy a llegar ahí a buscarlo de mi alegría y amigas hay un hambrón no he comido o sea desayuné muy bien después me licuado este y ya entonces tal vez como se dice tal vez llegue a algún lugar a comer a comer aquí no sé ahorita vemos cómo se comporta el destino el destino y sus el destino ay ya iba a decir alguna babosada es seguro mejor me callo amigas me interceptaron unos fans algunos de ustedes me pidieron foto ahorita según yo quería grabar eso pero ay amigas ya les había mencionado que muy influencer y todo pero soy muy awkward entonces luego no sé cómo reaccionar y luego ya no supe cómo decir de que amigas quieres leer mi vlog pero bueno amigas hay un Sara Home y un Gaia al lado será prudente entrar será prudente buscar cosas para la casa pues nada me gustó de Sara Home hermanas y vi un dispensador de jabón que me medio gustó o sea ni siquiera fue de que wow me mega encanta pero sí me gustó un poco y costaba como 700 pesos entonces pues no ay está de home store aquí sí entro de aquí sí salgo con algo yo creo amigas al final sí pedí algo aquí y pobres empleados no lo encontraban andaban vuelta y vueltísima por toda la tienda pero ya ay amigas comen verga que en Soriana tengan de que los pinches sartén necesidad que con pinche llave tengo que buscar alguien que me ayude bueno amigas si tuve suerte aquí en el Soriana si hay más variedad de cosas mi alegría ay pero pues no sé que se me antoja la verdad ay amigas se acuerdan de la marca que provee de los como se llaman las extensiones tienen esto de uñas y esto sí se me antoja creo que llevaré esto y algo de mi alegría besties ya volví de mi shopping spree pues bueno les voy a enseñar nomás rápido las cosas que compré nomás pues para entretenernos un poco más y así ¿no? a ver vamos en el orden que fui por las tiendas ¿no? primero llegué a Sephora y a ver en Sephora compré un concealer de Too Faced de Born This Way me gusta mucho este concealer y pues ocupaba un repuestito y pues ya por eso lo compré esta base de Lancome que es la Time Tide Dual Ultra Wear sabe amigas la neta he visto a muchas beauty vloggers que les mama sé que le gusta mucho a Rosy sé que la Pamela Segura también le mama esta base y así y dije bueno y pues les digo casi nunca pruebo bases nuevas entonces vamos a ver qué pedo lo bueno amigas es que aparte de que como que me están ayudando a elegir el tono me dieron me dieron esto que es una muestrita de este tono que compré entonces yo creo que cuando me quiera maquillar primero voy a probar esto y antes o sea ya de que a ver si me gusta y así no tengo que abrir la base saben para probarla y pues así tengo esta muestrita es algo bien y compré esto si está bien persona amigas este es un rubor de Dior Dior Backstage y hay amigas es que igual este rubor lo vi que todo mundo se lo mamaba en TikTok y aparte la verdad a mí me gustan mucho los rubores rositas o sea son los que más uso o sea vean y está bien chiquito amigas o sea esto es una mamadita y pues si barato no está honestamente pero pues aparte pues o sea vean es como un tono de rosa frío que a mí me encantan los tonos fríos y pues según esto como que este rubor de que a cada quien se le ve diferente ¿sabe qué? pues sabe amigas pero pues igual me lo compré porque igual los rubores que más uso ya se me andan donde que ya se les hizo el hoyo ahí de que los he usado un chingo entonces pues ajá pero bueno eso fue todo lo que compré en Sephora después ah después fue cuando intenté ir al juguetrón pero no encontré nada ahí y después fui a Miniso ay amigas el Miniso no hombre según yo les digo que a Miniso nomás quería ver si ¿cómo se dice? nomás quería ver si había como que tripies para el cel y no había pero vean salí con salí con harta cosa de Miniso también eso igual yo lo quería comprar son cubrebocas desechables me gusta tener aquí por si luego de que no encuentro algún cubrebocas o si luego viene alguien de visita y de que no encuentro su cubrebocas y tenemos que salir o algo pues está bueno tener cubrebocas desechables entonces pues ahí tengo nomás esos compré una cajita nomás compré un tapete de Hello Kitty amigas vean qué bonito compré una cosa para dormir también de Hello Kitty entonces que te pones así antes de dormir porque pues yo la verdad de que siempre ando que si viendo el celo que si con el ojo abierto aunque no esté viendo nada entonces siento que esto igual y me puede ayudar aunque la verdad amigas con el colchón Luna he dormido como nunca ya les había dicho pero bueno y compré estos portavasos porque yo justo tengo de justo creo que tenía uno que recién la beber son portavasos y pues o sea nomás me quedaban como dos de estos amigas y pues compré ¿cuántos? tres más y así ya no queda de que o sea pues mesa no tengo y así no pero pues mínimo aquí en la barra para que no quede todo mojado o cuando estoy editando que no quede todo mojado el escritorio por la evaporación de ¿cómo se dice? de la bebida y así y pues ya se fue todo mi niso después fui a The Home Store y amigas pues miren tal vez no tenga sala todavía tal vez no la sala esté bien vacía pero yo salí con un perchero de ahí es que me gustó mucho ahí después pues no sé si lo armo de que en cámara o algo pero literal nomás es un perchero plateado y está alto y la verdad no sé por qué pero a mí en lo personal me dan mucha fantasía los percheros y por último ya que llegué a Soriana compré esto para dos videos esto es de Go Glam y es de que lo que les dije como para hacer estampitas en las uñas habrá que probarlo y de mi alegría compré el laboratorio asquerobiscoso de una vez les voy pidiendo disculpas porque en este video de porque me odio de mi alegría no voy a poder usar la pantalla verde porque literalmente todo está verde en este pinche pack o sea también las cosas tienen atrás son verdes entonces pues ahí pronto van a ver estos dos videos en mi canal y pues ya amigas esas fueron todas mis compras de hoy me divertí mucho me encanta ir a gastar honestamente y pues ya nomás amigas les digo quería agregar algo más divertido al vlog y así porque pues el vlog de ayer estuvo muy miserable por sí solo entonces pues mínimo un momento donde me vieran más animada y así y pues ya las dejo ahora sí con la siluva del pasado que se estaba despidiendo y güey cuando estaba grabando esa despedida me estaba muriendo de sueño ahorita se van a dar cuenta ahorita se van a dar cuenta adiós ay amigas y miren aparte de cenar pues o sea fuimos a cenar en un restaurante que estaba por zona rosa y había muchos puestitos así en la calle amigas vean esta playera me encantó 200 pesos y pues por atrás de que también tiene la Sailor Moon ahí y o sea el vato como que tenía luces ahí LED de esas luces negras moradas no sé cómo se llaman y brilla esta pinche Sailor Moon amigas me encantó yo creo que nomás le voy a cortar las mangas y pues ya les quería presumir la compra nomás de hecho mis amigos como que querían de que ir a algún otro lado de que ir a tomar o no sé y yo no hermanas no hombre yo ya no estoy para esos trotes como que pues les digo me desperté bien temprano hoy y pues qué bueno que me les esté dando sueño hasta ahora porque eso significa que ya se me va a estar acomodando el horario aparte amigas es que creo que no les conté pero de verdad no saben lo bien que he dormido en mi camón se rifaron con este camón pero bueno amigas ya honestamente yo nomás me voy a despedir y ya porque si no lo hago ahora me voy a caer dormido en cualquier momento y pues no queremos eso ¿verdad? gracias por ver el vlog de hoy esperen otro pronto y así amigas ya no me hagan hablar por favor no puedo no olviden suscribirse a mi canal activar la desamarillosa campanita de notificaciones para que les diera una notificación cada vez que Sailor Fly o sea yo suba un nuevo video de su canal también no olviden seguirme en Instagram les mando los saludos síganme haciéndole una bellacosa en todos lados vamos a pasar los saludos del video de hoy el primer saludo del video de hoy es para Ails que me hizo esta ilustración super bonita es como bellacosa meets wings club está super cool muchas gracias Ails te mando un besote el segundo saludo del video de hoy es para Ken Santiago es algo que nomás me mandó este mensaje muy bonito ni siquiera me pidió saludos hermanas pero se me hizo muy cute y como siempre digo una de las cosas mis cosas favoritas es saber que sirvo de algo te mando un besote y el último pero no menos importante hacer el video de hoy es para Romy Megami que hoy es su cumpleaños no sé si vayas a ver esto hoy que es tu cumpleaños hermane pero pues espero algún día lo veas para que sepas que Sailor Fly te deseo un feliz cumpleaños te mando un abrazo espero que tengan un bonito día una bonita vida y recuerden que Sailor Fly les ama a todos arigato ay mias buenas noches salam